Hola Tauro, vamos a empezar con tu lectura para el amor en esta semana pero recuerda que si ves el video en cualquier otro momento y te resuena no hay ningún problema, puedes tomar el mensaje solamente suelta lo que no al universo igualmente Tauro, si ves el video y también está en reversa no hay ningún problema, también puedes tomar el mensaje y bueno, para recordarles de que no tengo Facebook así que cualquier Facebook que esté dando vueltas es falso así que tengan cuidado por favor aquí está la carta que nos habla de el sanador de la era la sanación está entrando en tu conexión Tauro pueden estar lidiando con un sagitario en particular no necesariamente, tal vez incluso puedes tener sagitario en tu carta natal Tauro pero nos habla de alguien que está teniendo las herramientas finalmente o le han dado las herramientas para que pueda ir hacia donde tú te encuentras alguien que ha estado tratando de entender quién eres en su vida ¿por qué? porque no ha podido olvidarte aquí pueden estar lidiando con un cáncer también posiblemente pero sale la carta número 44 pueden incluso estar viendo mucho el número 4 seguido no necesariamente tiene que ser 44 puede ser 3 veces 4 puede ser que aparezca simplemente el número 4 o super grande tómenlo por favor como les resuene pero aquí nos habla de la mujer sosteniendo el corazón es alguien que finalmente se pone en contacto con sus emociones las mariposas me hablan de algodón dulce así que por favor tómenlo como les resuene esas partes esta persona ha abierto su corazón finalmente está dejando fluir sus sentimientos está de verdad entendiendo por qué se siente de la manera que se siente contigo Tauro porque de verdad aparte de que siente muchísima pasión como tal vez un signo de fuego si es que en caso están lidiando con algún signo de fuego sino que también sabe de que están destinados a que estén juntos posiblemente haya tenido un despertar espiritual o haya estado pasando por un momento torre no necesariamente pero si no ok muy bien me están mostrando un set de brochas pero me parece que son brochas de maquillaje así que puede que acá bueno puede que te guste Tauro a ti el maquillaje o a tu persona no sé o tal vez has estado mirando tutoriales de maquillaje por favor tómenlo como las resuene son mensajes bastante alternos pero nos está hablando de que como dije se ha sanado el corazón por eso está la mujer sosteniendo el corazón recuerden que no hay géneros puede ser hombre o mujer solamente son energías Tauro pero esta intervención divina que está teniendo tu conexión está ayudando a sanar el amor está ayudando a sanar la desconfianza está ayudando a sanar el miedo que tal vez puedes tener del regreso de esta persona porque obviamente si quieres a esta persona de regreso si todavía tienes unos sentimientos súper fuertes puede ser incluso una conexión divina pero está el miedo está la ansiedad de que esta persona venga y que siga con esa energía y es por eso que te están diciendo esta carta de comunidad número 7 que nos habla de celebraciones nos habla de una persona que quiere estar contigo y de verdad celebrar la unión una reconciliación para muchos pero también obviamente al tener la carta de la sanación de la era es alguien que ha estado en desconexión contigo y quiere pedir disculpas quiere pedir perdón por algo en específico no necesariamente va a resonar con todos pero si me están diciendo alguien que quiere disculparse pero disculparse y de verdad de una manera bastante honesta pero pero aquí me están hablando un poco también de un tema financiero puede que haya habido algún tipo de tema monetario entre ustedes no necesariamente va a aplicar para todos recuerden sale la carta que dice niños pero primero sale esta carta que dice compromiso recuerden que esta carta no necesariamente nos está hablando de una persona que está comprometida con la relación sino nos habla literalmente del comprometerse del casarse eventualmente dice tu vida amorosa está ascendiendo a un nivel más alto de compromiso de verdad no recuerdo para qué otro signo le salió esto me parece si no es para Virgo o para Leo bueno no recuerdo pero tal vez estén lidiando con algún Virgo o algún Leo ¿sí te abro? así que tómalo por favor como te arrojona pero esta es la energía por eso es que se está sanando porque esta persona ya no está teniendo miedo al compromiso ya no está teniendo miedo a los sentimientos profundos que siente por ti Tauro por eso en la base se queda en la carta de niños que nos habla de una persona si es que no están lidiando con niños en la conexión es alguien que ha sido bastante inmaduro o inmadura en el pasado bastante egoísta con sus acciones pensando solamente en lo que él o ella creía que era mejor pero no consultando con ustedes directamente Tauro y por eso es que puede haber puede haber vido esta separación bastante dolorosa por parte de esta persona tomar decisiones cambiar la actitud de un día para otro y que obviamente eso te deja pensando es como que te da la sensación de que esta persona solamente ha estado jugando contigo Tauro pero de verdad que no por eso está viendo esta sanación está viendo intervención divina porque esta persona sí de verdad tiene sentimientos por ti siente amor por ti claro que sí pero obviamente los ha estado escondiendo así que vamos a ver qué es lo que está en la parte mental justamente digo los está escondiendo y la primera carta que sale es la luna que obviamente nos está hablando de sentimientos que están ocultos Tauro pueden estar lidiando también con Pisces o Acuario nueve de Bastos nuevamente signos de fuego wow la carta del loco con el as de oros así que un nuevo comienzo está en el horizonte para ustedes y de verdad que es lo que se siente si se siente alguien que se quiere disculpar pero de verdad siento alguien que siente bastante la separación recientemente como si recién hubiera ocurrido tal vez ustedes también lo están sintiendo de esa manera Tauro tal vez están rememorando el pasado y se han acordado del dolor que esta persona les ha causado y esto es porque esta persona está recordando esto pero es porque ya lo está purgando finalmente lo está sanando por eso lo está recordando y ese es el karma que ellos están pasando en estos momentos es como que se les ha caído la venta de los ojos y se han dado cuenta que han herido a la única persona que de verdad los amó o las amó incondicionalmente y esto es lo que les duele porque obviamente ha habido amor por parte de ellos pero ha estado escondida debajo del miedo debajo del ego alguien que no quedaría demostrar sus sentimientos tal cual que tal vez tenía muchísimo miedo muchísimo pánico incluso también me hablan de amigos o amigas que han podido aconsejar o mal aconsejar aquí en la conexión es de verdad que puede que haya habido comentarios malintencionados que haya habido gente que haya habido que haya habido personas que están en contra o que estén en contra que hayan estado en contra de la conexión pero en el pasado esto tenía mucho que ver era como un peso que cargaba sobre los hombros de tu persona de Tauro pero ahora ya no ahora ya va a dar ese salto de fe aquí con la carta del loco pueden estar liando con Libra tal vez también incluso nuevamente aquí está el paje de espadas recuerden que los pajes no solamente nos hablan de mensajes porque todos los pajes son mensajeros sino que es alguien que está extremadamente atento o atenta a tus movimientos si es que en caso tienen redes sociales esta persona incluso puede haberse creado cuentas falsas para ver tus historias Tauro o para revisar tus fotos o incluso a las personas que tú estés siguiendo porque de verdad veo a alguien que está un poquito obsesionado de verdad con esta carta el miedo de perderte totalmente el miedo es que recién se da cuenta es que recién esta persona recién despierta esta persona recién le ha entrado el pánico de perderte y de verdad siento alguien que sí tiene muchísimo muchísimo miedo de de pensar de que eso ya se ha podido acabar y ok me están solamente me nombraron el mago de Oz así que tómenlo por favor como les resuene porque para ser honesta no vi la película he visto de que trata más o menos pero nunca nunca lo he visto totalmente así que no sé exactamente de que trata si es que hay algún mensaje ahí pero me están señalando en particular el hombre de lata ¿sí? tal vez hay un diálogo hay algo que dice tal vez es la película favorita de algunos de ustedes tómenlo por favor como les resuene como les decía del paje de espadas está súper atento a tus movimientos Tauro porque quiere obviamente ofrecer algo estable quiere venir para poder ofrecerte algo estable un nuevo comienzo aquí con la carta del compromiso puede ser incluso matrimonio recuerden que el haz de oros nos habla de algo que va a tener longevidad algo que va a durar y perdurar por toda una vida si es que se trabaja obviamente por eso está aquí el ocho de pentáculos el ocho de pentáculos es alguien que toma una sola prioridad en su vida y en eso se enfoca y de verdad eso es lo que me están hablando aquí hay algunos que pueden tener mascotas en particular mascotas que sean blancos ya sean conejos aves o perritos o gatitos tómenlo por favor como les resuene vamos a ver ahora qué es lo que está sintiendo tu persona Tauro muy bien planes a larga distancia pueden estar muchísimos de ustedes viajes también en particular en particular pueden estar en diferentes ciudades no necesariamente pero esta espera con este nueve de bastos aquí arriba se termina es que es el dolor que está pasando el dolor el karma que está pasando ahora tu persona Tauro es por el karma y por el dolor que tú has pasado antes entonces recuerden que siempre no siempre van a sanar al mismo tiempo ambos es por eso que a veces hay que esperar no esta espera que a veces desespera un poquito pero es justamente el dolor que está experimentando ahora que lo está o la está llevando a que de este paso de comunicarse contigo porque es como que es como que de verdad es consciente fielmente consciente de que te ha hecho daño y lo único que piensa es cómo pude haberle hecho eso a Tauro cuando de verdad él o ella solamente lo único que querían de mí era mi amor no querían mis finanzas no querían mi dinero mis cosas no querían absolutamente nada que el amor y eso es lo que recién se está dando cuenta esta persona Tauro por eso es que está con este dolor por eso es que ese dolor es lo que lo está o la está empujando a que venga hacia ti con este caballero de copas pueden estar lidiando nuevamente con signos de agua puede ser cáncer puede ser Scorpio o Pisces también la carta de la templanza y de verdad que me alegra que salga la carta de la templanza en la base porque aparte de que nos están hablando de intervención divina del arcángel puede ser el arcángel con el que ustedes se sientan más conectados pero en particular a mí me están hablando en este momento del arcángel perdón el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel recuerden que el arcángel Gabriel nos habla de la comunicación nos representa el chakra color azul incluso pueden gustarle muchísimo el color azul a muchos de ustedes o incluso su persona tener ojos azules tómenlo por favor como les resuene pero sale la carta del diablo y el dos de espadas porque como dije de verdad en la parte sentimental lo que está empujando a esta persona a que tome acción finalmente hacia ti Tauro no solamente es la pasión y el amor que sientes hacia ti sino la culpa y el dolor que están sintiendo porque ahora sí se han puesto en tus zapatos ahora sí saben lo que tú has pasado en el pasado todas las lágrimas que has derramado incluso hay muchos de ustedes que de verdad me están diciendo de que han tenido muchísimos problemas tal vez en el trabajo para concentrarse cuando pasó esta conexión esta separación perdón ha sido bastante difícil para muchos de ustedes pero han salido resilientes ahora date cuenta cómo eres o qué clase de persona eres ahora y cómo eras hace un año si ahora eres más fuerte más resiliente estás muchísimo más despierto despierta espiritualmente sabes que no vas a aceptar menos de lo que mereces aún viniendo de esta persona porque ya estás poniendo límites saludables en tu vida para que solamente recibas lo que tú de verdad quieres y eso es lo que la divinidad se ha dado cuenta por eso es que te están ayudando ahora por eso es que te están es como que te estuvieran diciendo Tauro no te preocupes que lo que va a venir esta vez sí va a resonar contigo sí va a ser parte de lo que tú quieres en tu plan de vida posiblemente me hablan de un alguien que puedes no esto no es esquiar el skateboarding las patinetas que le dicen tal vez alguien practica ese deporte porque solamente 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 me muestran las patinetas y este este deportista que creo que es el más importante de todos en esa área Tony Hawk o algo así tómelo por favor como les resuene nuevamente pero como les dije aquí es muy importante que esté el ángel de la templanza porque el ángel de la templanza es como si estuviéramos hablando de matemáticas esta carta este arcángel lo elimina o este arcano mayor lo elimina totalmente a esta carta del diablo con el dos de espadas porque ha sido el ego quien ha estado tratando de interponerse en el área sentimental es decir desde el corazón esta persona a pesar de que sabe lo que siente por ti todavía había estado dejando de que tal vez los recuerdos del pasado nublen su mente su corazón pero es por eso que ya se está poniendo manos a la obra está viendo intervención divina de todas las maneras porque las conexiones divinas por más que tengan separaciones por más que uno diga no yo no quiero absolutamente nada por esta persona cuando esa persona Tauro está delante tuyo es diferente basta tener delante a la persona para que te des cuenta si es que de verdad ya no quieres absolutamente nada y ya pasaste página o si de verdad todavía hay sentimientos de por medio que es lo que me está mostrando acá y vas a tener esa oportunidad de poder verla o verlo así que vamos a ver qué posible acción vaya a tomar esta persona pueden estar liendo con Capricornio también no necesariamente tómenlo por favor como la persona porque también hay signos de aire aquí Géminis, Libra o Acuario recuerden que recién hemos tenido la luna llena en Capricornio perdón en Acuario así que puede también haberles afectado si es que en caso tal vez tengan Acuario en su carta natal Tauro muy bien y bueno recordarles nuevamente también que no tengo Facebook así que cualquier Facebook que está dando vuelta es un Facebook falso y bueno solamente todas las quieren estafar así que tengan cuidado por favor sale la carta de las de copas porque es claro esta persona como dije ya tiene claridad de quién eres tú quiere solucionar quiere enmendar sus errores teme perderte incluso puede estar más en contacto para si es que no son si es que no es una persona espiritual Tauro o tú o tú tal vez practicas meditación pero me están hablando de alguien que está teniendo como está teniendo como consejo profesional por así decirlo tal vez tal vez esta persona si no es espiritual y es un poquito más analítica o analítico puede que haya ido a un psicólogo o un psiquiatra para poder entenderle por qué no te ha podido olvidar el por qué todavía se siente mucho por ti y esto es esto es mejor esto es súper bueno alguien que de verdad pida apoyo ya sea de manera espiritual ya sea de manera psicológica esto ayuda muchísimo muchísimo en la conexión y es por eso que en la base está el número 21 la carta número 21 que es el mundo y pueden salir también con Leo Tauro Scorpio y Acuario si no necesariamente pero tómenlo por favor como les resuene un ciclo que va a terminar porque está habiendo la intervención divina aquí con el sanador de la era que nos está hablando de alguien que está poniendo su esfuerzo finalmente para que pueda venir ofrecerte este comienzo estable con un amor duradero por eso el 3 de espadas está aquí en la base me parece de verdad también que Géminis o Libra tuvieron una lectura parecida y el 3 de espadas también apareció en la parte de abajo y esto es simplemente que está señalando el hecho de que esta persona de verdad de verdad está viniendo casi literalmente con el corazón en la mano para pedir disculpas para pedir perdón porque siente en carne propia el dolor que te ha causado a ti Tauro por eso es que ha habido este momento de separación está habiendo este momento de separación pero está siendo guiado la carta del ermitaño pueden estar incluso lidiando con Virgo no necesariamente y aquí el rey de bastos recuerden que el rey de bastos que aparezca después de la carta del ermitaño nos habla de alguien que después de entrar en un momento de introspección finalmente pasa a tomar acción ya no solamente con mensajes y palabras bonitas sino de verdad tomando al toro por las astas por así decirlo y tomando las riendas de todo yendo hacia ti demostrándote con hechos ya no con palabras lo que de verdad estás sintiendo y eso es lo que va a hacer esta persona por eso es que se está abriendo este nuevo ciclo también para que dejen atrás todo este desbalance sobre todo esta persona Tauro porque de verdad lo que me dan es que tú sí estabas o estás todavía muy seguro muy segura de que esta conexión es divina pero he sido esta persona quien tal vez no ha querido darse cuenta por así decirlo pero estas cartas de verdad que no engañan el haz de copas y el haz de oros nos está hablando de la oportunidad que está llegando para ustedes y no solamente como dije un comienzo estable y longevo algo que va a durar algo que de verdad va a tener muchas etapas más sino que va a ser algo bastante honesto porque de verdad que me muestran alguien que sí está enamorado o enamorada pero que lo ha estado ocultando por mucho tiempo y es como que recién se arrepiente pero no es que no lo haya sentido ¿sí? recuerden que todo pasa de la forma que pasa por alguna razón la separación posiblemente haya sido necesaria y a veces es muy necesaria porque puede que se haya estado creando una codependencia tal vez así que vamos a ver Tauro una carta por favor muy bien wow dice sale la carta número 35 y dice habla el lenguaje del amor cuando no palabras amorosas tienen el poder de cambiar las vidas incluyendo la una la propia la nuestra y me están hablando de dragones y con esto me están representando esta serie Juego de Tronos así que tómenlo por favor como les reaccione tal vez a algunos de ustedes les guste esto pavos reales también me muestran puede que vean pavos reales recuerden que los pavos reales nos hablan de la evolución y también nos hablan de un ciclo que empieza al momento en que se abren las plumas es el macho quien está tratando de enamorar a la hembra recuerden que no hay géneros solamente energías pero solo para comentarles que es esta forma de querer ganarse a la otra pareja enseñando cosas mostrando algo pidiendo perdón y esto es lo que viene a ser tu persona también Tauro así que en la base se queda la carta número 18 que dice abraza tus emociones deja que tus sentimientos lleguen a la superficie y acéptalos y esto justamente gracias por la confirmación es lo que ha hecho tu persona por eso es que ahora estás sintiendo el dolor que tú estás sintiendo porque ya es consciente ya está despierto despierta la conexión acá de verdad veo a alguien que sí es honesto honesta con lo que va a venir a decir de Tauro así que por último voy a sacar unos cuantos dijes recuerden que son mensajes alternos muy bien primero sale este triángulo así que puede bueno puede representar en sí el número 3 también que nos está hablando de la estabilidad es como un tripo de tres lados del triángulo hay una canción en inglés incluso que habla muchísimo el número 3 pero me parece que es una canción para niños así que tómelo por favor como les resuene pero también me están hablando de esta banda y de este cantante en particular Jared Leto me parece tiene una banda no recuerdo el nombre en este momento tómelo por favor como les resuene aquí está el Espíritu Santo así que la intervención divina incluso aves también podrían estar viendo en algún momento recuerden que el Espíritu Santo nos habla literalmente de que sus arcángeles están alrededor así que con el arcángel con el que más trabajen pueden pedirle pueden incluso ponerle una velita también si desean aquí está una llave inglesa sí me parece que es una llave inglesa o es una llave tal vez puede que algunos incluso estén teniendo problemas con el auto sí o con una moto no sé tómenlo como les resuene aquí tengo el sol así que aquí se repite el sol me parece que salió aquí no salió aquí pero pueden estar liando con un Leo también porque acá salió en la carta del mundo el Leo también así que obviamente el verano recuerden que recién hemos tenido la luna llena el 23 de julio así que la luna llena ha afectado muchísimas personas de una muy buena manera para que puedan evolucionar finalmente y aquí está una pelota me parece que es de béisbol así que tal vez a algunos les puede gustar ese deporte o simplemente gustarle los deportes en general ahora que me parece que también ya empezaron las olimpiadas así que tómenlo por favor como les resuene Tauro de verdad es una lectura bastante intensa porque esta persona está sintiendo tu dolor en carne propia así es como que tal vez muchos de ustedes están diciendo ya era hora que le pase a esta persona pero de verdad hay que nosotros enfocarnos en nosotros mismos esta persona dejar que termine de purgar porque va a regresar va a regresar va a pedir perdón va a ofrecerte algo estable sí pero por eso es necesario que tú también te encuentres Tauro en una manera bastante tranquila bastante estable para que para que no haya un desbalance nuevamente para que no seas tú la persona que siempre está entregando así que Tauro espero de verdad que te haya gustado la lectura recuerden que no tengo Facebook así que bueno nuevamente lo anuncio porque de verdad están copiando absolutamente todo y bueno no trabajo con un gabinete de tarotistas tampoco trabajo yo sola por eso hay muy pocos cupos para las lecturas privadas si desean una me pueden escribir al correo de la cajita de descripciones también bueno y de verdad Tauro de verdad espero que te haya gustado tu lectura si te gustó el like suscríbete comparte el video con otros Tauro para que también tengan este bonito mensaje y el mensaje de verdad que me sigue llamando alguien que puede incluso estar teniendo muchísima dificultad para dormir por la noche con este 10 de espadas aquí si es alguien que está experimentando de verdad incluso pueden estar teniendo sueños o conversaciones telepáticas o recordando a esta persona de la nada y esto es justamente por la purga que están haciendo finalmente así que Tauro de verdad espero que te haya gustado muchísimas gracias por el apoyo semanal y nos vemos la siguiente semana